Hola que tal muy buenas chicos como tal espero que muy bien hoy nos encontramos aquí en combine vamos una partidita avanzada 11-8 vamos ganando vamos ganando vamos perdiendo vamos a ver que tal nos sale esta partidita traemos la dingo chicos esta arma mata bastante bien una ligera y ya tenemos uno cuidado que esta en su respawn estamos en su respawn 2 y 3 y 4 y me m- a ver si nos sale compañero cuidado vamos vamos aquí arriba y toma lo matamos si bien al fondo nadie este apenas si se ve nada es porque se vamos a ver por aquí al fondo nadie compañero yo te cubro y este y este lo matamos vamos a ver si lo sorprendemos eh aquí aquí si uno venga cuidadito eh nadie nadie ahí está ahí está también lo tenemos bien 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 vamos corre corre este este uh doble doble vamos a ver si salen al fondo ahí están los veo los veo toma lo tenemos claro que si uh como oh esperen un momento uno dos je vamos vamos chicos corran corran oh ya tenemos los camuflajes de esta arma vamos a ver oh esto puede ser bueno se comieron una cuando menos vamos vamos oh y saliendo luego luego encontramos uno bien bien vamos corre corre esto es ganable esto es ganable vamos vamos lo tenemos aquí no bien bien no bien no bien no acá arriba y aquí está aquí está no bueno aquí siempre se coman uno dos también vámonos porque vienen todos vienen todos saben que estamos aquí y al fondo no oh un paquete un paquete porque nadie lo toma yo lo tomo entonces si lo tengo yo y me lo robo uh bueno un ave ahorita lo lanzamos que se nos termina este cuidado también lo tenemos bien otro si bien bien ahora si lo activamos se nos termina ay vaya que reflejos que reflejos la colmenita una vez más chicos vamos a ver creo que si vamos a ponerla por aquí otra por acá o ahí vienen o aquí adentro que se las coma todas este si se la comió este también se me se la medio comió porque lo maté oh cuidado 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 atrás si me tengo que hacer aquí la pared porque cuidado porque no se si este lado viene por este lado y no lo tenemos bien vámonos vámonos corre corre dónde estás dónde estás aquí escondiéndose ahí oh este me sale de sorpresa y el otro también lo tenemos y me mata y se termina la partida 195 chicos 36-12 chicos buena partidita buena partidita tenemos la última kill en una buena partidita aparece en modo extremo contra un 255 chicos ahí lo tenemos lo dejamos con el festejito ya saben espero les haya gustado esta partidita si es así regaladme un buen me gusta suscríbanse ya saben sugieran compartan lo que quieran chicos adiós chau